Bueno, vamos a empezar la siguiente actividad. Ya la tenéis puesta en el SAI como la primera actividad de la tercera evaluación, ¿de acuerdo? Como la primera actividad que es la actividad 9 del curso, que va a ser el 5. ¿Quién de vosotros participa en el proyecto de Tituini, con Juan Hermoso? Con lo de Italia. Con lo de Francia. Con Juan Hermoso. Pero hemos oído hablar de Italia. Lleva a organizar ya un proyecto de Tituini, ¿no? Que es un proyecto que realiza con un instituto de Francia. En esto es la realización de un cuento. El proyecto está relacionado con el circo. Conocer la historia del circo, el origen del circo. Los personajes, las personas que trabajan en el circo. Y van a realizar un cuento. Un cuento que hay que ilustrar. Con distintos personajes del circo. En la asignatura de dibujo vamos a dibujar todos los personajes de ese cuento. ¿Ve? Para las ilustraciones. Aunque solo participen en una serie de alumnos, todos vamos a dibujar algún personaje del circo. ¿De acuerdo? Ahí en el site tenéis distintos personajes. ¿Ve? ¿Ve? Aguario. Y otro. Como pone carpa. Vista. No sé si lo veis. Primero y el tercero. No sé. Pero nosotros nos vamos a centrar en el principio en artistas, en personajes del circo. Cada uno va a elegir uno. Lógicamente van a repetirse los personajes. No pasa nada. Y vamos a dibujarlo. ¿Y cómo vamos a dibujarlo? Pues en una cuadra vamos a dibujar el personaje que dejamos cuatro o cinco veces. En distintas posturas, con distintos colores. ¿De acuerdo? Para ello nos vamos a ayudar de imágenes que veamos en internet. Intentaremos buscar imágenes que podamos copiar con modificaciones. ¿De acuerdo? Y vamos a dibujarlas. Algunos pueden dibujarme una carpa o una pista de circo. El que quiera o la que quiera me puede dibujar la carpa del circo, visto desde afuera, desde arriba, por ejemplo. Con todos los alrededores que haya en la carpa. Porque esas imágenes después, aunque no estén en el proyecto E-Tweeting, a lo mejor alguna podemos utilizarla para ilustrar ese cuento que van a inventar los compañeros que están implicados en el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a dibujar un personaje en distintas posturas, con distintos colores. Cuatro o cinco veces. Por lo tanto, el tamaño de esa figura, que sea unos diez o doce centímetros, para que en una cuatro nos quepa cuatro o cinco veces. Yo puedo enseñar a alguna de algún compañero que ya hay. ¿De acuerdo? Lo voy a enseñar. ¿De acuerdo? Lo voy a enseñar.